Aplausos Aplausos Kiko está ganando Buena, hojo yo estoy súper, súper feliz Y lo que voy hacer hoy va a ser Llévalo mejor y yo sé bailar ok Vamos a ponerle pausa, ok , esperame ¿Qué pasa? Su amiga llamaba, salió de tumba, nada le importó Porque su novia o ella le engañaba, como si nada Sale olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento Cometió palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Y ella hace lo que quiera Se monta en su nave, llama en la correteta There was a time when I was alone Nowhere to go and no place to call home My only friend was the man in the moon And even sometimes he would go away too Then one night as I closed my eyes I saw a shadow flying high He came to me with the sweetest smile Told me he wanted to talk for a while He said, Peter Pan, that's what they call me I promise that you'll never be lonely Ever since that day I am a lost boy from Neverland Usually hanging out with Peter Pan And when we're bored we play in the woods Always on the run from Captain Hook Run, run, lost boy They say to me Away from all the reality Bueno, bueno Jujus Espero que ustedes pongan que baile mejor Si, la de, se preparó la de lost boy Entonces Espero, espero que Es que no sé cual baile mejor O sea, para mí que no nos baile graciosamente Porque la verdad no No soy tan así para bailar Pero bueno